Buenas tardes de nuevo, gracias por estar aquí todos. Vamos a iniciar la segunda mesa de esta tarde, con España como país invitado en la SOBD y estamos reunidos con un grupo de editores españoles que paso a presentaros muy rápidamente. Tenemos a Vicente García, comenzando por mi izquierda, editor de Dolmen. Tenemos a Ata, yo lo llamo por su nombre artístico, que es editor de Outsider Comics. Tenemos a Emilio Bernárdez, justo a mi lado, que es editor de La Cúpula, un sello mítico en España. Y tenemos a Estefan Covine, a mi derecha, que es editor de un pequeño sello que se llama Bang, hace TVO infantil, hace TVO underground, ahora hace muchas cosas. Ata hace TVO alternativo, digámoslo así, aunque hace otras cosas. Y Vicente hace TVO de todo tipo, publica cómic franco-belga, cómic clásico, cómic español, cómic de superhéroes, en fin, tenemos aquí una muestra del tejido editorial español, muy variada, que nos permite ver cómo funcionamos en España. No tenemos una muestra representativa de los grandes grupos editores españoles, y precisamente en esta mesa me ha pedido Geno que hablemos con los editores independientes españoles. Esto lo ha puesto él. Así que vamos a aclararlo. ¿Qué es para ustedes un editor independiente? ¿Os consideráis independientes? Podemos empezar por Estefan. ¿Tú eres un editor independiente? Sí. Ah, muy bien. ¿Puedo decir que soy independiente? Porque no respondo ante nadie, salvo el público. ¿Pero eso pasa con todos los editores o no? Bueno, hay editores que son sellos de un grupo editorial, que entonces ya no son tan independientes, digamos. Son dependientes de una cúpula, no sé, lo veo un poco así, pero... Muy bien, buena respuesta. ¿Tú tienes lo mismo? Sí, exactamente. O sea, realmente la independencia depende de que no tengas nadie encima que te diga lo que tienes que hacer. O sea, por ejemplo, hay buenos editores, digamos, a nivel personal en las grandes empresas, pero que en un momento determinado alguien de arriba les dice, no, eso que tú le has prometido a ese autor no puede ser. A nosotros no hay nadie que encima que nos diga que eso no puede ser. Hacemos lo que nos da la gana y en paz. Eres independiente porque eres tú el que rige tu propio destino dentro de la empresa. Exacto, la editorial y porque, digamos, hacemos menos concesiones a la comercialidad, etcétera, ¿no? O sea, vamos más a un, digamos, a un, digamos, lector que es más independiente, que busca cosas menos mainstream. O sea, no, nada de pijameo, de superhéroes, mangas y tal, no hacemos esas concesiones a la comercialidad. Muy bien. Ata, ¿tú haces concesiones a la comercialidad del pijameo? Constantemente. No, bueno, creo que en realidad es el que no estás tan pendiente de la cuenta de resultados. O sea, inevitablemente todo tienes interés en que funcione y en que llegue y circule, pero realmente creo que lo enfocabas más el lector como un cómplice, ¿no? O sea, no es alguien al que le intentas vender nada, sino alguien con quien quieres compartir algo que tú crees que es relevante en la manera de pensar o que agita conciencias o que puede cambiar su vida. Pero eso, en realidad, creo que ese es el, para mí, el rollo de lo independiente es que la pasta no sea tu norte y que valores al lector como un, eso, como un cómplice, un compañero de la movida esta, ¿no? Más que un cliente. Muy bien. Vicente, ¿tú te consideras también un editor independiente como los demás? Pese a que tú llevas un, el volumen de producción que tú tienes es mayor que el de Ata significativamente, ¿no? Pero os consideráis, sois hermanos en la independencia. Yo, lo primero es que me gustaría saber, el pobre traductor, ¿cómo ha hecho para traducir pijameo? Sí. Tener culo. Ok. Nosotros, en Dolmen, somos dependientes del banco porque es verdad que tenemos que pagar todas las facturas que debemos y, por suerte o por desgracia, somos tan eclécticos que somos muy dependientes de los gustos del editor y sus amigos, ¿no? Porque es verdad que a partir de ahí todos los amigos te sugieren un poco, pues, lo que tienes que publicar, lo que sí, lo que no. Con lo cual, supongo que esto en otras editoriales más grandes no sucede, ¿no? No me imagino a nadie diciéndole al Teplameta de Agostini, saca esto, ¿no? Pues, no, no es lo suyo. Con lo cual, pues, cada vez vamos creciendo, pero por mi incapacidad de decir que no a los amigos que me sugieren cosas hacia las que yo tengo tendencia para publicar como lector, ¿no? O sea, es un poco los criterios bajo los que nos regimos, ¿no? Los gustos y si consideramos que pueden ser mínimamente comerciales, ¿no? O sea, la comercialidad no es el principal punto para Dolmen, aunque es evidente que tampoco vamos a decir que no a algo que pueda serlo, ¿no? Yo creo que por ahí, o sea, sí, independientes, sí, desde el punto de vista, de hecho, de que no hay ninguna, nadie por encima de nosotros que nos pueda decir lo que sí, lo que no. Otra cosa, si esos compañeros que trabajan alrededor de mí pueden decir que son independientes, ¿no? Porque al final, por suerte y por desgracia, la última voz la tengo que tener yo, ¿no? Aunque eso muy facilito, ¿eh? Quiero decir, a la hora de que aquí hay algunas personas que colaboran en Dolmen y a las que podrán corroborarlo, vamos. Entonces, quizá debería haber hecho la pregunta a la contra. En España, ¿qué editor es dependiente? ¿Qué editor es dependiente? ¿Emilio? Claro, ¿no independiente? Hombre, los grandes grupos editoriales, no sé, Planeta. ¿Tres, cuatro? Sí, pero claro, ellos, esos tres o cuatro hacen el 90% de la producción de los cómics en el país nuestro, en España iba a decir, en nuestro país, pero aquí estamos en Francia. Y evidentemente llenan las librerías. Yo creo que en realidad nosotros somos un reflejo de lo que pasa aquí en Francia, solo que nosotros, en vez de publicar 4.000 o 5.000 títulos como se publican aquí al año, pues en España a lo mejor se publican 3.000 o 4.000, ¿no? O sea, algo menos. Y vendemos muchísimo menos que en Francia. Te agradezco que lo digas para que el público sepa cuál es la situación en esta industria. Como hay sellos o empresas poderosas y hay muchos pequeños sellos independientes en España, todos sabemos que con el paso del tiempo ha habido un fenómeno, que es el de la conglomeración o agregación de empresas. Por ejemplo, Penguin Random House ha ido cogiendo, absorbiendo pequeños sellos o sellos medianos, editores que siguen trabajando bajo su látigo. ¿Alguno de vosotros os ha seducido a algún grupo? No. A mí sí, lo han intentado, pero yo soy muy difícil de seducir. Soy, ¿eh? Tengo muy buen gusto. Entonces, para escoger los libros y también para... Era por saber qué condiciones establecen ellos. A ver, en fin. De dependencia, quiero decir. Es que, como yo no estaba dispuesto a nada, no tuvieron tiempo de hacerme una oferta. Me dijeron simplemente que les apetecería añadir nuestro sello a su grupo editorial y todo eso y tal. Y yo les dije, no. Dije, hombre, pero no sé qué y tal. No. Pues entonces no hay discusión. ¿Tú te dejarías absorber, Ata, por un sello poderoso, mucho dinero, trajes nuevos? Por supuesto. Bueno, es como todo. Al final son las condiciones. No creo que a nadie le interese lo que yo hago, con lo cual tampoco es una pregunta que me inquiete. Pero, bueno, no creo eso, ni que les interese, ni que te vayan a poner las condiciones de flexibilidad. O sea, yo me imagino que al final, pues igual microgrupos, como es lo de Caramba con Astiberry o tal. O sea, cuando hay una cierta afinidad, entre comillas, sí parece más factible. Pero un grupo grande no creo que esté por la labor. Básicamente, por lo que decíamos, que cuando el objetivo es la pasta, tienes que cumplir unos objetivos. Entonces ahí te van a hacer cenar, me imagino, una serie de títulos que tú de entrada sabes que no van a ser muy vendedores. Salvo que alguien te quisiera comprar como una especie de aval de calidad o de vanguardia o de tal. O sea, como si quisieran tenerte en su catálogo como una firma de prestigio en un sector subcultural o contracultural. Ahí igual tendría sentido, pero si no, no creo que a nadie le pueda interesar. Y tampoco creo que dé mucho prestigio. Vicente, tú trabajas con, en un ámbito multigenérico, trabajas con muy diferentes tipos de cómics. Entonces, es obvio que a ti no intentaría seducirte un grupo para tener ese modelo distinto. Pero, ¿qué cosa te llegaría a ti a convencer de agregarte a un grupo? La comodidad, el dinero... Tres millones de euros o una cosa así. ¿Hay otra cosa? Yo a las cuatro, venga, uno para ti. No, en este caso, la verdad es que estaba reflexionando mientras estabais vosotros diciéndolo. Y supongo que sí que hay un punto de independencia bajo el cual yo es que no he trabajado nunca para nadie. Y me costaría, yo creo. Eso es una suerte y una maldición. Una suerte porque no tienes que seguir las instrucciones de nadie. Y una maldición porque al final eres tú el que tienes que generar esas instrucciones. Que da mucho dolor de cabeza el tener que pensar, estructurarlo todo. Y que si alguien realmente quisiera en algún momento comprar, por ejemplo, Dolmen absorber o algo, al final al que tendrían que comprar es a mí. Porque Dolmen empieza a partir de 100 euros, que es el presupuesto que tuve al principio para el primer fanzine. Y a partir de ahí todo lo que se ha ido generando. Que son un poco los amigos, los compañeros y el fondo editorial. Pero vamos, que si encima ya con tres millones de euros me da para montar otra editorial. Para retirarme y montar otra. O sea, que en un principio no me veo trabajando dentro de un grupo editorial que en cierta forma circunscribiera o restringiera la capacidad que tengo o que tenemos ahora para poder hacer absolutamente lo que queramos. Yo creo que tiene que ser complicado. Y creo que ninguno de los que estamos aquí hemos tenido que pasar en el aspecto este. De que te digan, pues ahora tú, si Ronson la edición es cara o deja de ser cara. O si tienes que reeditar, que son decisiones del día a día que tomas tú, me imagino. Y en tu caso igual. Es una cosa que no... Muy bien. Una vez que hemos dejado claro que en efecto somos independientes y nada nos va a romper en esa voluntad, vamos a hablar de... Creo que en tu caso, Vicente, la verdad es que no lo sé. Vamos a hablar de la internacionalización de nuestros productos. Es decir, sois editores que habéis vendido fuera. Esto era insólito hace unos años en España. Un editor solía representar a lo mejor a sus autores en otros países, pero no publicaba, no hacía ediciones para otros países o era más raro. En este caso, creo que tú no has hecho ediciones para Francia, pero... O sí. Nosotros es más fácil vender los derechos. Sí, sí, a eso me refiero. Vamos a hablar de internacionalizar un producto ya hecho. Lo tiene que sacar ahora Dupuy, Isaac Sánchez, por ejemplo, es el último que hemos vendido. Lo de Enrique Vegas también se vendió a Francia y a Italia, a diferentes editoriales. Y aunque tampoco es nuestro punto fuerte, básicamente porque el tiempo no da para tanto, vamos. Ya. Te tienes que centrar. Y ahora hay tantísimas cosas en las que centrarte, que si lo digital, que si Sudamérica, que si... O sea, se han ampliado todo tanto en 10 años que la venta de derechos, pues es una cosa casi subsidiaria, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí ha ido muy bien para contactar con algunos editores y ofrecerles un poco el catálogo y viceversa. Pero en algún momento dado es cierto que hemos estado buscando la opción de contratar a alguien in-house, o sea, en Dolmen, para gestionar los derechos. Sobre todo ahora que estamos otra vez publicando material de creación propia, ¿no? Que dan mucho dolor de cabeza porque no es lo mismo que comprar los derechos que ya lo tienes todo hecho. Es una traducción, es un diseño y es una impresión, ¿no? En el caso de la creación, pues es más complicado porque tienes que estar, obviamente, encima del autor y las fechas de entrega son diferentes, ¿no? Lo bueno es que puedes vender los derechos fuera y lo malo es que no siempre nos da el tiempo que quisiéramos, ¿no? Porque encima, luego tienes que estar persiguiendo a los otros editores para que te firmen el contrato, para hacer todo el seguimiento de todas las cosas, para confirmar que han recibido los materiales. Con lo cual es un camino que para nosotros es muy complicado en ese aspecto, ¿no? Ata, ¿cuál es tu experiencia con la internacionalización de tu catálogo? Pues la primera experiencia fue la más kamikaze que fue que decidimos sacar el CAN en Estados Unidos por nuestra cuenta y distribuir en tiendas de fanzines y cosas de ese pelaje. Y, bueno, como mínimo fue entretenido y un gran aprendizaje de un montón de cosas y que al final, que el asunto este de internet te pone al alcance cualquier cosa, ¿no? O sea, que algo que dices, hostia, ¿cómo voy a distribuir? Yo te veo en Estados Unidos y tal, coño. Pues mandando mails y paquetes. O sea, que al final todo es mucho más sencillo de lo que parece. Y luego, pues, de venta de derechos, pues sí, se hace lo que se puede, ¿no? O sea, das la turra a los que se dejen y al final es una mezcla de que confíen en ti y se enamoren de la obra, ¿no? Y el problema al final, para mí, es como cuando un autor envía un libro a un editorial. O sea, es que estás compitiendo con todo Dios. O sea, no es que tu libro no sea bueno, es que estás compitiendo con Robert Crumb y con Shelton y con no sé quién. O sea, es todo el elenco de autores del universo los podría publicar ese otro por la misma tarifa del 10%, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que roza lo milagroso. Y este año nosotros vamos a publicar en Francia, bueno, se ha publicado este Olot, que lo hace Tanibis, el método Gemini, que lo ha publicado misma y que está en Angulem, en la selección esta de género negro, y Ronson, que lo publicará a Chet. Y, bueno, te quiero decir, encantado, ¿no? Ah, bueno, y el Tokio Zombie, que es un manga japonés, pero teníamos los derechos para revender, lo vendimos a Portugal. Pero, bueno, es como una cosa, no sé, como medio milagrosa, me parece. O sea, porque al final también hay, están todos esos grandes grupos de representantes de autores que acaban haciendo de filtro muchas veces en otros sellos grandes, ¿no? Era como el grupo este que tenía antes, Fantagráfica, ahora que le estaba filtrando todos los derechos, y era un corcho aquello. O sea, era lo que decían, o adaptabas tu discurso al que planteaban sus agentes, o no podías entrar, ¿no? Entonces, bueno, también tienes ese... Y también, por otro lado, es lógico, ¿no? O sea, que las grandes editoriales o los sellos medianos no tienen capacidad de leerse todo lo que les llega o todas las propuestas que mandamos, ¿no? Entonces, a veces agradecen tener ese filtro y tienen una especie de eso, de agentes, más que un departamento tal, que hace ese cribaje, ¿no? Pero, bueno, bien, no sé por dónde me he ido, pero vamos que... Ha sido muy bien. Emilio, tú creo que eres el que aquí empezó antes, a llevar la obra española afuera. Todos conocemos el caso de Kiss Comics, que tuvo éxito el French Kiss, ¿no? Sí. Y aparte también inglés. Sí. En realidad, digamos, en algún momento determinado, cuando teníamos unas revistas que nos funcionaba muy bien en España, que era cómic erótico, teníamos la revista Albíbora, que era nuestra revista emblemática, y teníamos una revista que se llamaba Kiss Comics, que era una revista, digamos, de cómic erótico. Entonces, pensamos, un amigo francés, un editor, nos dijo, oye, esto podríais hacerlo en Francia y seguro que vendería. Y la hicimos en Francia con el nombre de Kiss Comics, pero Radio Kiss se nos echó encima por el nombre y nos hicieron cambiarlo y tuvimos que ponerle la Pudro Ref. Bueno, tuvimos que ponerle, no, se nos ocurrió ponerle la Pudro Ref. Y funcionó durante 109 números o algo así. Era un momento en que los kioscos franceses se estaba empezando a enviar hacia atrás, hacia la parte menos visible, el material erótico. Entonces, pues, nos tocó, digamos, morirnos con ello. También probamos en Estados Unidos a hacer una versión que se llamaba French Kiss, que duró 20 números. Y, bueno, aquí en Francia también intentamos publicar Odio de... De Peter Bach. De Peter Bach. De Peter Bach, que se llamó. Pero en un momento que aquí no se había oído hablar de la novela gráfica, ni del formato 17-24, ni nada. Y nosotros le hicimos un libro que era blanco y negro, cuando nadie quería blanco y negro aquí, salvo Leco de Saban y el fluido glacial y algo así. Lo demás, todo era en color. Y, bueno, fracasamos. O sea, nos cubrimos de gloria. Pero... Y después intentamos publicar a Connig en Estados Unidos. Y también fracasamos. En fin. Y, por el otro lado, en la venta de derechos de autor, pues sí, vamos consiguiendo publicar autores. Anabel Colabazo, Nuria Tamarit, Max, en fin, no sé. Es que ahora no me vienen nombres. Sí, bueno, no tengo. Pero sí. Sí, pero nos ha quedado claro que... Así, Aroa Travé, que está nominada entre los 45, digamos, finalistas del premio de Angoulême. Y, en fin. Muy bien. La vida editorial consiste en fracasar mejor cada vez. Eso lo vamos teniendo todos claro. Aprendes a fracasar mejor. Estefán, en tu caso, tú... Haces cómic infantil. Cómic infantil muy dirigido a niños chicos, pequeños, de tres años, de pocos años, de poca edad, aunque tenéis otras variantes. y lo publicáis también en Francia, porque es cómic mudo en muchos casos, ¿verdad? Bueno, hay un segmento desde el catálogo infantil que es mudo, que son los cómics para a partir de tres años. Obviamente, los niños no saben leer. Entonces, son cómics que sí que se pueden leer solos o acompañados también, pero que puedan ya entender, ¿no? Puedan leer solos. Es un poco ganar la autonomía frente al libro para el niño. Pero la idea era esa. Pero no fue el impulso de sacarlo afuera, en realidad, es porque soy francés, vivo hace 24 años en Barcelona, pero soy francés. Y, bueno, mis socios son argentinos y catalanes. O sea, que ya teníamos como una idea de internacionalización de nuestros libros. Y, naturalmente, en 2010, como es el país vecino Francia, pues sacamos los títulos tanto en España como en Francia. Lo que nos permitía, claro, un volante de producción también mayor, reducir el coste del producto de fabricación y, pues, tener un lanzamiento en los dos países a la vez. Sí, pero el gasto en impresión, me quieres decir, que se reduce, pero el de distribución es diferente o no funciona de forma distinta. Bueno, tenemos una distribuidora en Francia y una distribuidora en España. O sea, claro, es el doble de trabajo en realidad porque tienes que gestionar tanto el mercado francés, hacer todo el marketing alrededor del libro también en este país. O sea, que multiplica, obviamente, el trabajo, pero, bueno, tenemos tiempo y nos dedicamos. Tenéis voluntad. Sí, intención, ¿no?, como decíamos. Muy bien, pues, hablando de que duplicáis el trabajo, os quería hacer una pregunta. En el ámbito de la edición, las cosas se han trastornado enormemente en los últimos años, ¿no es así? Es decir, se están publicando muchos títulos distintos con tiradas más cortas y esto implica que todos tienen que intentar ser vendidos y por lo tanto llegan a las tiendas y se ven desplazados por los que llegan a continuación. ¿Cómo habéis vivido los editores ese estrés? Comenzamos por Vicente. ¿Tú has vivido, sientes ese estrés de la reposición constante y el mercado fragilizado? Es un estrés en el sentido de que tienes que estar cada vez luchando más para que lo posicionen bien los títulos, ¿no? Antes, hasta cierto punto, el distribuidor colocaba un mínimo de ejemplares, mil y pico, y ahora tienes que estar y voy a repetir una frase que se va a volver loco el traductor, dando la turra, que tampoco sé cómo hablar, tú la has usado tú antes, dar la brasa, insistir mucho, en este caso, al distribuidor cogiendo el teléfono para que te lo posicionen bien. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes a lo mejor diez títulos por los que luchar cada mes, la cosa se complica un poco, ¿no? Porque yo estoy seguro que cualquier editor piensa que todas las novedades que saca a lo largo del año merecen estar en el escaparate de todas las librerías o al lado de la caja registradora de la librería. Y eso al final, con el tiempo, la experiencia, por desgracia, te acaba indicando que no es posible porque somos muchos editores y están las grandes cuentas que si tú luchas con todo el corazón para que eso esté allí, las otras editoriales grandes usan, claro, utilizando el dinero, ¿no? cuando descubres de repente que el más vendido del FNAC se ha pagado para estar bien situado y como esto todo, o que las pilas y pilas esas que tú crees que se hacen en función de la calidad tienes que pagar por ello, pues claro, ahí es cuando se te complica un poco el asunto, ¿no? Y tienes que acabar pues también pagando. Con lo cual, es muy complicado luchar contra eso y cada vez, al haber, sobre todo, el mercado español vive el mejor momento que ha tenido nunca, eso es cierto, a costa de los editoriales y de los editores que vocacionalmente publican todo lo que consideran que merece la pena ser publicado, ¿no? Barbarella, por ejemplo, no se había publicado nunca en España y nosotros lo hemos publicado este año. Hemos tenido la suerte de que funcionara, pero es un riesgo, claro, y posicionar ese producto en según qué sitios es muy complicado cuando de repente te llega, pues lo último, bueno, lo último de Spiderman, no, porque lo último son diez libros de Spiderman, vamos, o Batman, yo creo que en España se venden veinte TVOs de Batman cada mes, claro, te quedas totalmente eclipsado, tienes que hacer cada vez las ediciones más grandes, los libros más grandes para que te por narices, o sea, por narices, ¿sabes cómo? Es que yo pienso mucho para que tenga que colocarlo y que se vea, ¿no? Porque al final yo creo que es la gran maldición que tiene nuestro mercado, ¿no? Que el sueño de cualquier lector se ha cumplido, hay de todo, hay todo el manga, todos los superhéroes, toda la novela gráfica que quieras, pero a costa de tener que encontrar un espacio que cada vez es más difícil de encontrar en el mercado español. Ata, ¿tú te cabrías cuando pasas por un escaparate y te han cambiado un TVO tuyo por un mortadelo? Bueno, no, pobre. Estamos jugando no es ni en otra liga, es otro deporte, o sea, estamos, o sea, yo hago como eso, ocho libros al año, tal, entonces, inevitablemente ya no tienes esa presión de la novedad mensual y tal, puedes centrarte mucho en apoyar un libro, pero también sabes que su vida depende de todo el trabajo de comunicación que consigas hacer en paralelo para que no caduque, o sea, porque al final tu primer cliente son los libreros en nuestro caso, es decir, si en España salen como 300 novedades al mes y claro, y la parte más, la librería más impresionante puede tener espacio para 50 novedades o algo así, con lo cual sabes que hay 250 que no van ni a estar, entonces, claro, es lo de mercancía que no se enseña, mercancía que no se vende, dice la señora con la falta corta. Entonces, ese es el asunto, el conseguir que los libreros tengan fe en que eso que tú estás proponiendo es interesante, es relevante y tal, y luego ya que, o sea, que exista la posibilidad de llegar al lector, ¿no? Ese es el primer problema y luego, claro, están los grandes grupos y otros grupos a priori no tan grandes, pero que también juegan a la misma política de llenar la librería, ¿no? Entonces, es decir, yo te voy a sacar esta novedad súper interesante y estas otras 30 novedades que igual no son tan interesantes, pero para que puedas tenerla interesante te vas a llevar también las no interesantes, con lo cual ya tienes el 80% del espacio copado y luego ya nos toca pegarnos entre nosotros, entre los pobres, para que en ese hueco pues metan a alguno de los nuestros, ¿no? Estamos jugando eso, a una cosa como si fueras, o sea, estás compitiendo en un mercado para el que no tienes capacidad de competir, o sea, entonces, bueno, estás jugando a otra cosa, pero bueno, eso, por suerte, pues haces una cantidad de títulos limitados que te permite centrarte en que tengan la vida lo más larga posible y no el sprint al que someten muchas editoriales a que ese libro dé todo el jugo en tres meses y luego matarlo. Bueno, estamos aquí, tenemos editores muy distintos en su volumen de producción, espero que lo puedan entender, también les comento que estoy pasando imágenes que representan sus producciones, que no lo he dicho anteriormente, simplemente para que sepan que estos son sus libros. Emilio, en tu caso, la figura del distribuidor, ¿qué grado de complicidad y de confianza tienes que tener con esa figura vosotros que no distribuís vosotros mismos? Claro. A ver, quisiera también entrar un poquito en el terreno, además, en el distribuidor el problema que tenemos es la superproducción, es decir, los títulos que publican los grandes editores, que son muchísimos, entonces, evidentemente, pero eso es algo que complica la vida a todo el mundo, la superproducción, porque una persona que tiene un salario y le da para comprarse al mes 60 euros de cómics, si hay 250 novedades, no puede comprarse 250 novedades, tiene que escoger, o sea, y si salen 5.000 novedades al mes, sigue teniendo 60 euros, entonces, eso es una cosa que los grandes editores no se dan cuenta, que están compitiendo contra ellos mismos también, ¿no?, entonces, los distribuidores, pues resulta que se ven, digamos, yo entrego dos libros al mes, pues es que a él le entregan 250, entonces, tiene que repartir los 250 y salimos perdiendo los pequeños editores, por ese lado, yo creo que por el otro lado tenemos una ventaja que no tienen los grandes editores, que es que nosotros podemos defender nuestro material durante, si sacamos dos novedades al mes, el que saca menos todavía, durante más tiempo, puedes defenderlas en las redes sociales, visitando a los libreros, hablando con ellos y todo eso, y los grandes editores, estos no pueden hacerlo, o sea, ellos, es que si sacan 50 títulos, no pueden en las redes defender 50 títulos porque no les da el tiempo, bueno, tienen una lección, dejarlos en stock, o sea, lo que hacen también es destruir, si no venden lo suficiente como han previsto en los objetivos, destruyen. Es que es algo que va en contra del consumidor, va en contra de la ecología, de la economía, va en contra de todo, pero se sigue haciendo y todo el mundo de alguna manera es un poco cómplice de ello, no se da cuenta de que está pasando esto. Por eso, ocurre también, la superproducción. Sí, 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 no, no, claro, si ya os he dicho que en proporción aquí pasa lo mismo, solo que a vosotros en Francia os pasa tres veces más porque vendéis mucho más y se publican muchos más títulos, pero el resultado es este, hay mucho papel que se destruye, hay muchos libros que igual no, nunca llegarán a tener el espacio porque es que no ocupan, porque son de pequeños editores, pero eso ya os digo, eso pasa lo mismo aquí que en Estados Unidos, que en España, digamos, o Italia. Bueno, si hubiera un público que lo absorbiera no habría problema, pero no lo hay, no lo hay. Para terminar con, seguimos hablando de estrés, cuando hablo de distribución, en realidad todo está hipervinculado, en tu caso quiero hablar de librerías porque tú haces un cómic muy concreto, la mayor parte de lo que haces es muy concreto, hemos enseñado ejemplos de cosas que haces que se salen de lo infantil, pero tú tienes un, quiero que nos hables de las librerías en el sentido de que tú tienes un nicho, ¿no? Tú distribuyes cómics en librerías que son para los niños, infantil y juvenil, que es un nicho distinto del de la librería de cómic, ¿no es así? Sí, bueno, tampoco hay librerías, bueno, hay algunas librerías especializadas en infantil y juvenil, pero suelen tener también sección de cómics o incluso son librerías generalistas, pero sí que nosotros cuando empezamos teníamos la idea de sacar el cómic fuera de las librerías especializadas, o sea, que en esta época en Francia ocurría, o sea, que los libros, los cómics estaban en librerías generalistas, que no era el caso en los años 2000, no sé si recuerdas, pero no no llegaba y nosotros con el sello cómics de Mammoth intentamos justamente bueno, cambiar de distribuidora de hecho, porque CD estaba muy metido en especializadas a UDL que era una distribuidora que tocaba más bien libros de generales, novelas y cosas así, y bueno, con el propósito de hacer llegar el cómic a un público mayor y bueno, hicimos infantil y juvenil porque nos gustaba y había Maxi Luquini dentro del equipo que hacía este tipo de material y nos interesaba el tema porque también éramos padres entonces, como nuevos padres recién fabricados, digamos, y nos interesaba. Además, en España existía un mercado muy limitado pero eran sobre todo clásicos, no había creaciones nuevas de infantil y juvenil con autores contemporáneos, digamos, y entonces la mezcla de todo esto hizo que, bueno, pues tuvimos una buena acogida por parte de las bibliotecas y librerías y creamos de algún modo, yo creo que fuimos los iniciadores de este segmento de mercado en el mundo del cómic en España y desde luego pues creo que ha funcionado porque ahora todas las editoriales tienen un sello infantil o juvenil salvo la cúpula igual. No, sí, tenemos. Pero con Partido como otra editorial que publicamos con un sello que se llama Brúfalo la cúpula y entonces coproducimos porque como estamos todos ahí metidos en este segmento porque, bueno, hubo el éxito de Super Patata que, claro, fueron muchas ventas que no se veía en ningún título de cómic incluso adulto salvo para los nombres muy famosos. Bueno, y se conoce los libreros encantados, ¿no? Los libreros de literatura de Liz. Gracias a ellos también, gracias al apoyo y su interés obviamente. Muy bien, vamos a hablar ahora, nos queda poco tiempo pero tenemos parados temas más, vamos a hablar de dos futuribles, de dos intangibles, de esas cosas que nunca controlamos. Una de ellas es el público. ¿Cómo conseguimos aumentar la masa crítica de público para vender más TVOs? Primera apuesta, Vicente García. Un punto que me tocó casi, me estabas mirando. Yo de confesar también, ya apuestos a confesar fracasos que intentamos el tema del infantil y vamos, la castaña que nos dimos, o la castaña, que fracasamos, lo digo con el traductor, porque no hubo manera, o sea, mira que lo intentamos, además con UDL también, con el mismo distribuidor, pero por lo que sea, lo intentamos también en literatura juvenil infantil, entre los 10, 12 años y no, pues es una cosa que es mejor, los grandes grupos están muy bien metidos ahí y ahí no te dejan. Respecto a la pregunta en cuestión de lo del público, pues supongo que somos muy poco originales en eso, teniendo a una persona que lleva todo el tema de redes, que es la única forma así para conectar con el público joven, sobre todo ahora que estamos iniciando también la aventura del manga y sobre todo con los medios de comunicación, intentamos mantener un poco lo que es el equilibrio entre las redes y lo antiguo, en el sentido del antiguo, entendiendo pues lo tradicional, lo que son los, pues mandar las copias de prensa a los periódicos, a los influencers también para que hagan las reseñas y a partir de ahí también procuramos tener una postura muy activa en lo que son los salones del cómic, en los eventos, yo creo que debemos de ir alrededor de 12 o 14 a lo largo del año y a partir de ahí pues teniendo un contacto pues mayor con la gente. Dentro de lo que cabe pues Dolmen siempre ha procurado mantener lo que es el instinto familiar, creo que se ha intentado llevar siempre así, incluso el contacto con la gente. Es cierto que incluso el mail de info arroba dolmeneditorial.com me llega a mí directamente y así puedo ver un poco el feedback que tiene la gente, las quejas y todo, que si no a lo mejor de la otra forma pues no me quieren hacer sufrir y no me lo dejan ver y demás, pero bueno, de hecho, todo lo que es Twitter y todo esto, claro, todas las redes lo lleva obviamente a otra persona y le tengo dicho especialmente que no quiero saber nada de según qué cosas, porque siempre hay alguien, no hay un día en el que alguien no se queje, eso no es el tipo de comunicación que yo quiero tener con el público, si lo podemos arreglar bien y si es puro odio pues no tiene, así que pues un poco original, o sea, es redes, prensa y estar en los eventos, que yo creo que es un poco lo típico, lo habitual. ¿Tú, Ata, cómo buscas público nuevo o esperas que el público venga a ti? Bueno, yo creo mucho en la calidad de las cosas, de los productos y de todo, como esencia de atraer gente, o sea, que al final es inevitable que la lectura pues no está, no tiene un futuro prometedor, o sea, lo audiovisual se está imponiendo, nadie tiene la cabeza preparada cada vez menos, ¿no?, como para procesar y digerir según qué niveles de información y yo me conformo con no decepcionar a los que nos quedan, o sea, creo que hay hay una cosa de, sí, porque al final la responsabilidad de, ¿no?, cuando ven, ha cerrado esta revista o ese bar de rock and roll lo han cerrado, tal, los responsables somos nosotros, o sea, los que consumimos esa cultura, porque los del PP y Vox no iban a ese bar ni compraban esa revista, o sea, cuando algo cierra es culpa nuestra, o sea, nuestra, digo, de los buenos, para entendernos, ¿no? Entonces yo creo que a los buenos los tenemos que cuidar mucho y hacer, pues eso, el material de mayor calidad posible y luego lo de atraer público nuevo, pues creo que ese es el único camino, ¿no? O sea, que si alguien que no es lector de cómic, pero es lector de literatura, que también empieza a ser una rara avis, hostia, que pruebe un cómic y diga, joder, esto es sustancioso y tiene enjundia y me están pasando cosas y me interpela y me siento afectado por esto, que creo que eso, que si alguien contacta con un TVO dice, efectivamente, era una mierda, ya lo sabía yo, entonces intentar que eso no suceda como mínimo por nuestra parte. Emilio, vosotros habéis sido pioneros en cazar público, porque la cúpula publicó los primeros mangas, la cúpula publicó los primeros cómics dirigidos al público LGTB, si no me equivoco, la cúpula publicada el cómic underground moderno, cuando aquí todavía no se paladeaba, ¿seguís en esa línea? ¿cómo seguís buscando el nuevo público? Bueno, en realidad el nuevo público yo creo que no hay nuevo público, quiero decir, no puedes agredir a la gente diciéndole, oye, como aquellos de, oye, me firmas para esto o lo otro y tal, no le puedes decir, oye, mira, un cómic y tal, si no leen cómics va a ser difícil, la única esperanza que tenemos, creo, que la mayoría de los editores, todos, es que la gente empiece poco a poco a pedir más al cómic, o sea, no, los que están leyendo manga le pidan más, o sea, que se encuentren en una barrera, hay algunos autores japoneses que saltan esa barrera, pero lo normal es que empieces leyendo un manga que es para 16 años, añeros, digamos, aquellos típicos de la nena que se le ven las braguitas y tal, y que pasemos a buscar cosas que trasgredan un poco eso, que se atrevan a contar otras cosas, a dar el salto, ¿no? A dar el salto, entonces, me he dado cuenta que con el tiempo va pasando, pero tienen que pasar también años, o sea, por ejemplo, hoy en día una de las cosas más curiosas que está pasando en nuestro medio, y creo que eso también es exportable aquí a Francia, es que hay más autoras porque las autoras leían manga y entonces se atrevían a dibujar y empezaban haciendo cosas muy cercanas al manga y después descubrían el cómic y entonces pasaban a hacer cómic. Entonces, esa es una teoría mía, puedo estar equivocado, pero de momento con las autoras que yo conozco y que trabajan con nosotros en nuestra editorial, en todas ha pasado eso. Entonces, creo que eso es en los lectores y lectoras que van leyendo manga, en algún momento, como los que leen superhéroes, en algún momento van a querer algo más, que se van a cansar de eso, o sea, yo también he sido lector de ciertas cosas y llega un momento en que la repetición te cansa y buscas algo más, entonces espero que eso pase en las generaciones futuras. Y con respecto a, digamos, cómo mantener nuestros lectores, como él, como acaba de decir Ata, has de darles la mayor calidad posible, mostrarles el mayor respeto posible siempre y tratarlos como personas, o sea, como seres humanos, además es que es como una especie de comunión, la gente que compra tus libros, es como alguien cercano, como alguien casi de la familia, porque si le gustan hay algo, hay una especie de comunión entre editor y el comprador y también entre el autor o la autora y el comprador, porque eso empatizas, entonces mantener eso, que la gente sepa que, por ejemplo, nosotros intentamos ir a todos los salones, pero a los salones vamos nosotros, no contratamos a nadie del sitio a donde vaya para que lleve nuestros libros, no, vamos nosotros en persona, que somos las personas que sabemos, si alguien nos pregunta, oye, ¿y este libro cuándo saldrá el siguiente? nosotros lo sabemos, le podemos dar información, avanzarle muchas cosas, oye, aquella colección que teníais tal, porque estamos allí nosotros para responderles a todas sus inquietudes y todo lo que tengan que tener sobre nuestra editorial, son, yo le llamo de cachondeo un poco, somos editores de proximidad, ¿de acuerdo? O sea, de acercarnos a la gente que nos pueda preguntar, que nos pueda ver, hay gente que en los salones viene y hola Emilio, hola Natalia, tal y cual, ya de salón en salón ya nos hemos ido conociendo. Qué bonito, qué bonito, dentro de esta camisa psicodélica hay un corazón muy tierno, muy bien, me ha gustado, no, me ha gustado mucho. En tu caso, tú localizas al lector que nos va a salvar a todos, porque tu lector es el neo lector, ¿no es así? Sí, bueno, estoy de acuerdo primero con todo lo que se ha dicho, obviamente es todo muy claro, nosotros, sí, hemos intentado pues ir al lector más pequeño justamente para crear un lector de nuestros libros en el futuro, ¿no? Y más bien yo creo que porque todos los editores que somos siempre hemos leído cómics en casa y siempre hemos sido niños y nos han caído los cómics en las manos cuando éramos niños, o sea, es importantísimo pues que haya lectura cuando eres niño, porque tienes un recuerdo fantástico y a veces pues sigues leyendo cómics en tu vida pues adulta, ¿no? Esto por un lado, yo creo que también hay que intentar que las instituciones hagan su trabajo también de fomento de lectura y de imagen del cómic que a veces está muy distorsionado y que pues sí, que ofrezcamos cómics que conecten o al menos las temáticas que llevan con el público en general, que no solo sean ficciones también, como yo creo que hay como una metamorfosis también en el cómic que en francés ahora hoy en día que son cómics muy políticos con una intención de hablar de cosas que salen no solo de historias ficticias para pasar un buen momento pero que también son una representación del mundo y creo que sí que esto es un camino que tenemos que perseguir tal vez en España haciendo obrar pues como Outsider ha hecho con su premio en 2021 pues con esta historia pues de la corrupción y cosas así pues es que pues yo creo que puede ser un vector para que se haga también eco de que el cómic puede servir la sociedad o sea no solo como un pasatiempo pero también como un arma de aprendizaje pero también de convicción política de lo que sea Bueno pues la cantidad de temas que podríamos tratar serían muchos más afortunadamente tenemos aquí a cuatro editores muy inteligentes pues aquellos no se lo crean ahí estoy veo alta mirar de reojo tenemos la fortuna de tener a cuatro editores españoles que tienen las cosas muy claras que respetan a su público que eso es lo más importante y que nos han bueno nos han dibujado un panorama de cómo se edita en España confío en que les haya gustado y vamos a cerrar aquí para hacer un receso de 10 minutos pero por favor no se vayan no se levanten sin dar un aplauso a estos caballeros gracias gracias aplausos 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 a aplausos